¿Qué tal mis amigos de Poca M? ¿Cómo estamos? Bienvenidos, bienvenidos a otro video más de su amigo Frenzel Azar de aquí de Arreglos de Poca M. Como pueden notar, han un poquito malillo de la alergia, cambios de clima, realmente pues no nos ayudan, ¿no? Primero calorcito y luego fríecito y pues así nos trae el clima. Si escuchan por ahí unos ruidos es que están construyendo allá afuera, están poniendo el techo en las oficinas de aquel lado. Así es que esperamos que no nos interrumpan todo lo que vamos a hacer hoy. Así es que en este video les voy a contestar algunas preguntas que me han dejado aquí en los comentarios acerca de sus dudas. SPDCX, SPD30, la nueva SPDCX Pro y por ahí algunas que otras preguntitas que vienen acerca de estudio de grabación. Así es que quédense en este video, no se vayan. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos. Como les dije vamos a contestar algunos comentarios, preguntas que tenemos aquí en los comentarios que me han dejado en algunos videos. Vamos a tratar de ayudarlos en lo que podamos. Yo siempre les digo, yo no soy un experto en toda la materia, pero en lo que les pueda colaborar, en lo que les pueda ayudar, pues más que nada pues yo aquí les digo mis respuestas. Yo no soy un experto, pero comparto más o menos lo que me ha funcionado a mí y espero que también les funcione a ustedes. Así es que antes que nada pues los invito a que se suscriban a mi canal, den like a este video, lo compartan, comenten, sigan comentando para que el algoritmo de YouTube nos siga recomendando por ahí en todas las plataformas. No se olviden seguirme en Facebook, Arreglos de Poca M o Fren Salazar. En TikTok como Arreglos de Poca M o Fren Yo Soy, también por aquí. Pues aquí suscríbanse en este canal y también por ahí en Instagram también me pueden seguir. Así es que suscríbanse, siganme en mis redes sociales para estar al tanto de lo que estamos haciendo hoy en estos días. Así es que vamos a la pantalla y vamos a ver qué comentarios tienen ustedes, qué preguntas, qué dudas y vamos a tratar de responderlas. Ok, pues la primera pregunta que tenemos aquí es del buen amigo Cuento Oficial. Dice, ¿necesita un programa de pasar los presets al USB en la compu o no? Bueno, pues más que nada lo que tienes que hacer es agarrar una memoria, formatear la memoria y de esa manera te va a dar acceso a algunos archivos que automáticamente se van a programar en la memoria. Y de esa manera tú puedes transportar los archivos a tu memoria según los archivos como estén nombrados. Por ejemplo, hay un archivo que dice Phrase Loops y tú vas a copiar los archivos Phrase Loops que tengas, por ejemplo, en tu computadora, transportarlos a ese archivo. Si tienes el nombre que dice Presets, esos presets los van a transportar al archivo que automáticamente se formó en la memoria cuando formateaste la SPD30. Cada archivo, pues a cada archivo con su respectivo nombre igual, ¿no? Entonces, de esa manera puedes cargar los sonidos y ya después llevas esa memoria y los descargas en SPD30. No necesariamente tienes que tener un programa especial para el SPD30 para poder programar. Vamos a ver otro comentario. Aquí el buen Cristian Solís me dice, hola, al conectar la mezcladora en estéreo, dos canales, ¿tengo que panear ambos canales? Pues mi querido Cristian, usualmente cuando conectas una mezcladora automáticamente pues las salidas con los mains o las salidas principales de la mezcladora pues están programadas para que estén en estéreo. Básicamente cada canal de la mezcladora, por ejemplo, si tienes una mezcladora de 12 o 16 canales, pues todos son mono, ¿no? Cuando tienes la salida de la mezcladora que automáticamente te lo hace estéreo, el paneo de cada canal lo vas a tener que hacer conforme tú quieras tu sonido. Por ejemplo, si tienes una batería conectada de cinco tambores, quieres que se escuche estéreo tu batería, pues lo que tienes que hacer es panear un tambor a la izquierda y un tambor a la derecha. Ya si quieres un tambor al centro, pues lo dejas como está el paneo así derechito que no se mueva. Entonces de esa manera saldría estéreo en tu mezcladora. Ahora, si vas a conectar un teclado o un piano, una percusión electrónica y quieres que salga estéreo, pues ahí tendrías que conectar dos canales, dos salidas, dos salidas estéreo de tu percusión o de tu piano. Los conectas en dos canales, ya sea en el 1, 2, 3 o 4. Y eso sí los vas a tener que panear a la izquierda y a la derecha para que automáticamente en tu mezcladora, cuando salgan en las salidas principales, salga el sonido totalmente estéreo. Me pregunta Alexis, ¿qué tipo de cable es alguno en especial o sirve el mismo cable que se usa para salir en estéreo? Él está hablando de un video que dejé aquí de la SPD-CX. Usualmente todas estas percusiones tienen dos salidas para que se conecte estéreo tu percusión. Como la pregunta anterior, en este caso, si vas a sacar estéreo tus percusiones, usualmente el cable es un cable estándar de los que tienen solamente una línea que es mono. Tienes que tener dos cables, uno a la izquierda y otro a la derecha, para que puedas sacarlo estéreo o lo paníes en tu mezcladora. Es un cable, pues digamos, mono, que conectas en cada salida de tu percusión. Básicamente para que se haga estéreo tu percusión. Y otra pregunta del buen Carlos Díaz dice, consulta, ¿qué te parece la Octopath Carlsbro? Bueno, pues amigo, este, Carlos, no he escuchado esa percusión, voy a tener que investigarla. No sabría decirte mi opinión porque realmente no sabía de esa percusión. Así es que vamos a buscarla, te lo prometo que vamos a checarla. Y aquí el buen amigo Cruzito nos pregunta, una pregunta amigo, ¿dónde puedo conectar la entrada del bombo? Bueno, básicamente lo que tienes que hacer es, en la SPD-CX, como esta, aquí la tengo, hay dos entradas aquí. Viene siendo uno y dos, tres y cuatro. Pero, estas entradas usan un cable que es como Y, que en la punta hay dos salidas. Y en la otra punta, pues es una punta como estéreo, que tiene dos rayitas el cable. Y entra aquí, en el uno y dos. Aquí se dividen automáticamente dos pads. Por ejemplo, si quieres conectar el bombo, automáticamente en un cable, ya sea, que tiene dos colores, usualmente es un gris y un rojo. Tú vas a ver cuál es el cable principal del uno, conectando tu pad. Por ejemplo, si conectas tu pad en el pad externo, y acá la si sale sonido, pues ahí quiere decir que tú puedes programar un bombo o una tarola, lo que tú quieras, básicamente. Pero tiene que ser un cable de Y, que tiene dos salidas, una Y o una Y, así que le dicen, y una punta con dos rayitas que son estereo. Entonces, aquí están las entradas de cualquiera de estos dos triggers, que es uno y dos, tres y cuatro, que están unidos a la vez en estas dos entradas. Entonces, ahí puedes conectar tu bombo. Bueno, un saludo para nuestro amigo Johan Flores. Dice, me sirven mucho tus videos, cada que busco tuyo no sale más si no es por ti. Seguro no supiera manejar el Roland SPD-CX. Bueno, pues muchas gracias Johan. Y vamos a seguir creando videitos para todos ustedes. Para los que les gusta mi contenido, vamos a seguir creando. Entonces, siganme apoyando en este canal para que crezcamos y llegamos a los 100 mil suscriptores. Y que nos llegue una plaquita, ¿no? Para tenerla aquí, te recuerdo. Ciro Carvajal me pregunta que cuánto me costó la SPD-CX Pro que acabo de adquirir. Me costó 1,200 dólares. No sé cuánto viene siendo por allá en México o en otros países. Pero aquí me costó 1,200 dólares. Hasta eso me dieron un descuento porque agregué una garantía de dos años que me cobraron 80 dólares. Por una garantía de dos años, me salió más o menos en 1,200, 1,250 ya cuánto hay taxa. Ese es el precio de una SPD-CX Pro. Bueno, y el amigo, nuestro amigo Alexis Rodrigo me pregunta ¿Alguna forma de editar los traumas electrónicos de la SPD-30 para que queden como los electrónicos de la SPD-CX? Pues muchos ya saben que la SPD-CX carga sonidos o samples de otras máquinas que básicamente son reales. En la SPD-30 lo que tienes que hacer es solamente emular los sonidos de cualquier sonido que tú quieras sampleado de la SPD-CX porque a lo que tengo entendido no se le pueden poner samples de otras máquinas al SPD-30. Entonces lo que puedes hacer más que nada es emular los sonidos, ecualizar, buscar la forma de que se escuchen parecidos. Entonces es lo que yo hago con mis presets. Es lo que yo hago en mi SPD-30. Trato de emular los sonidos que realmente son los presets que tengo disponibles por aquí en mi canal. Por cierto, los pueden descargar en la descripción de este video si les gustan para su SPD-30 y samples para la SPD-CX y para el SPD-CX Pro. Me preguntan si la Apple Mini es buena para grabar. En mi caso pues me ha funcionado bastante la Apple Mini porque ya llevo casi como tres años que he estado grabando con ella. Entonces creo que sí ha sido muy buena para el estudio. Entonces no creo que haya ningún problema para grabar. Tengo conectada mi Apollo de 16 canales y pues hasta ahorita no me ha dado lata. Toda trabajando bien. Nomás tratar de darle mantenimiento, limpiarla, sacar la basura de repente cada vez que se llena la Mini. O hacerle backup seguido para que no se nos atore la máquina. Pero hasta ahorita ya tenemos tres, cuatro años con la Mac Mini y gracias a Dios nos ha funcionado bastante bien. Otra pregunta más. En la SPD-30 si se le pueden asignar dos sonidos al bombo para poner ya sea un sincero. Y el bombo pues para que estén tocando al mismo tiempo. Ya digamos en un pad externo. Pues claro que sí se puede amigo. Puedes hacerlo. Es como los mismos pads que tienes ahí. Los ocho pads que están arriba de la máquina. Pues en un bombo externo o un pad externo lo puedes hacer. Puedes agregar los sonidos, los que tú quieras. Ya sería a tu gusto ¿no? Pero sí se puede. Bueno mis amigos pues hasta aquí las preguntas que me han dejado acerca de las máquinas del estudio. La percusión. Espero que les ayuden mis respuestas. Yo siempre les digo yo no soy un experto. Pero trato de ayudarlos en lo que puedo compartir lo poquito que sé. Y más que nada pues espero que también les ayude a ustedes. Entonces gracias, gracias por sintonizar este video. Vamos a hacer más videitos de estos para los que tienen dudas acerca de pues de sus percusiones. Y si yo tengo la respuesta y la quieren tomar. Pues con gusto lo haremos. Síganse suscribiendo a mi canal. Denle like a este video. Compártanlo. Comenten. Y por supuesto no dejen de descargar mis sonidos. Que van a estar los enlaces en la descripción de este video. ¿Ok? Muchas gracias. Como siempre les digo éxito para todos ustedes. Nos vemos en el próximo video. Muchas gracias. Bye.